Dicen que el amor no se hace, se crea si es verdadero. Yo solo sé que contigo esto del amor no es cuento. Que lo siento estoy seguro, no por fuera, si por dentro. Me fue ganando de a poco y hoy, y hoy me quema todo entero. Te quiero con el corazón, la inteligencia y el cuerpo. Y si no te quiero más, es porque no tengo más tiempo. ¡Samita, musiquero! ¡Primo! Corazón, ¿por qué no caes? No te cansas de llorar, no ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más. No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más. Si yo pudiera arrancar, para dejar de esperar. Y así mostrarle esa ingrad, que al que olvida hay que olvidar. Y así mostrarle esa ingrad, que al que olvida hay que olvidar. Seguro. Ayer le visto con otro, alegre la vi pasar. Ganas tuve de gritarle, engañera Panteval. Seguro. Ganas tuve de gritarle, engañera Panteval. ¡Seguro. Segur. Ayer. 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 ¡Ayer! Y hoy veo que no te comprendí, pensé que no la querí, hoy veo que no es así. Pensé que no la querí, y hoy veo que no es así. Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar, tengo miedo que me obví, corazón a perdonar. Tengo miedo que me obví, corazón a perdonar. Ayer le vi poco otro, alegre la vi pasar, ganas tuve de gritarle, engañera Panteba. Ganas tuve de gritarle, engañera Panteba. Fue la presentación, señores del jurado, de los participantes número 31 en el rubro pareja de baile tradicional. Por las parejas Santa Fe, Pilbao López, bailaban la samba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!